Tiempo son los ojos con que miras Lentes transparentes por las masas de corriente Ser atravesados por un rayo de oscuridad soleado Que hace despertar ideas Pescar con NASA los momentos interconectados que captamos En este amplio mandil no hay candil calumbre más Que el rap que nos proyecta el mundo entre sus placas Comunica el performance de sus días Capaz tú eres capaz, capaz, capaz Tú eres capaz, capaz, capaz de darte cuenta Escribir lo que sientes Sientes lo que piensas, que piensas, que sientes Que hago y cuando cuento lo que hago Cuando sientes que puedes sentir y vistes el tejido de tu pensar Sabes que puedes cambiar tu vestir y desvestir lo que vestías Mundo de ideas que creas Hablas en tu estantería de posibles pedas Ves vídeos al caminar que acompañan tu realidad Eliges partes de lo visible que solo tú haces visual Cambiar lo que sentías La cualidad de variar al cuantificar el edificio que veías Se tambalea, te tambaleas Y coges otra postura desde la que mirar Te tambalea, se tambalea Y coges otra postura desde la que mirar Desde la que mirar En que creemos En mundos que no vemos En que creemos No cuadran tus baremos En que creemos Se saltan los magnetos En que creemos En todo lo que vemos En que creemos En mundos que no vemos En que creemos No cuadran tus baremos ¿En qué creemos? Se saltan los magnetos ¿En qué creemos? En todo lo que vemos ¿En qué creemos? Misiones panorámicas Señor Alcantarilla Y Luis Marlos ¿En qué creemos? Estamos en la era del espacio Como el tiempo escurridizo Deshilándonos en la formación de la nada Acoplándonos a todos Imaginando escurriéndonos Como gotas de rocío Raúl 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 ¡Gracias! 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 Pero entonces aquí es allí y lo transformamos Deseamos tocar lo que allí imaginamos Que aquí no hay, entonces allí vamos Y cuando ya lo tocamos aquí volvemos Haciendo aquello de allí más cercano Nos gusta imaginar lo que no vemos Pero podemos ver cualquier cosa que imaginamos Que imaginamos allí mientras aquí hacemos Mientras viajamos nos deshacemos Somos lo que imaginamos Somos lo que imaginamos Son sonidos en el espacio Conocerles en la alcance ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 O las tardes reposadas en el banco disfrutando la solana Ya me enamoraba de ti sin saber que estabas Porque nací enamorada y mis pies fueron donde tú estabas Necesito humedad, necesito humedad para comprender que necesito calor Necesito calor, necesito calor, que aclare y limpia el tambor de mis pisadas Yo no tengo mensajes, mi mensaje es mi propia vida, necesito humedad, necesito calor Yo no tengo mensajes, es infinito Yo no tengo mensajes, mi mensaje Yo no tengo mensajes, mi mensajes Yo no tengo mensajes, mi propia vida Yo no tengo mensajes, es infinito Yo no tengo mensajes, mi propia vida Mi mensaje, 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 mi propia vida Igual que hay poca fe y multitud de beatos Creo que son las suelas que me sacan a dar paseos Del punto A al B, dando rodeos Lejos de levantar aquí un monumento No dejan de ser un curioso y democrático invento El pie aguanta el peso, dedos presos que esfuerzo Se descalza la ciudad y el aire se llena de olor a queso Sin su par correspondiente cerca, inservibles Materiales empleados, diversos, muchos y flexibles Sobre alfombra, arena o césped, totalmente prescindibles Muchos guardan las normas, las formas Los zapatos en cambio tienen sus ormas Y recuerdo vencido ya Héctor Es bien cierto que aquí les usó el incorrecto Camino aquí te invito a andar Bastante con la bota Botas de mi curro y lástima Podrían contar senóculas si nos miran y flotas Camino aquí te invito a andar Bastante con la bota Botas de mi curro y lástima Somos seriados entre recipientes cónicos Cambiantes a posturas del cansancio es lógico Si el material limita el oxígeno Viene Juanito con Juanete a mostrar sus pómulos Taptando entre las trazas urbanísticas Aportólicas, algo pletóricas Talón, puntata, compatrón, teatro, decoración Semilunar, perfecta, talla para la acción Pies que surcan los mares En busca de parejas para hacer un cuarteto reptante Otros alardean de su fábrica La industria los crea para el más deseoso y ansioso Pulgosos, pegajosos, incómodos, odiosos Tomar productos para combatir el rindedor de dos Vestir mis pies sin lace, mis gays Me veis, ya no me veis entre pared y piedra Camino aquí te invito a andar Bastante con la bota Botas de mi curro y lástima Podrían contar senóculas si nos miran y flotas Camino aquí te invito a andar Bastante con la botas de mi curro y lástima Zapatos almacenados en naves amontonados Guardados, aislados, para no saturar el mercado Que esperan ser liberados por el CLP Comando Liberación Procalzado, una ONG De piratas rotados, de NASA pescan y lo rescatan Preocupados por poner una suela en cada pie necesitado Hay zapatos desterrados por erratas, la misión es erradicarlos Bocasines del mundo uníos, andalias reuníos Y hacer crecer el río en terrenos baldíos Superate el hastío y buscate un pie Yo relleno el vacío interior y pertenezca a un peatón La civilización no consiste en la multiplicación Sino en la voluntaria y deliberada restricción de las necesidades Yo quiero un cambio de las condiciones de trabajo Sino en la voluntaria Movimiento continuo, color, calores, crayones, gases Transformados en rayones sobre las paredes Apareces y desapareces Como la conciencia cósmica en la forma de un bebé de dos meses Dos veces solamente no Es la mente del universo y yo personalmente converso con peces suspendido en nubes Tú ves como subes, como bajas Como el muñeco de semáforo o como las naranjas en tierra caliente Encierran el secreto de la mente simplemente porque el mundo es misterioso y fecundo Como lo pinta Facundo, mundo gaseoso y yo deseoso de verlo sin filtro Quiero verlo sin persiana, comiendo manzanas y frutos Quitándole los puntos a las I, espintando mi test de colores Probando sabores que antes no estaban ahí Percibiendo olores que antes no entraban por mi nariz Viviendo en mi propio país Cuando me pica La curiosidad Establezco mitocondrias que acaloran el sistema y sigo arriba Gase Cuando me pica La curiosidad Establezco mitocondrias que acaloran el sistema y sigo arriba Gase Gase Cuando me pica La curiosidad Establezco mitocondrias que acaloran el sistema y sigo arriba Gase 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 Los árboles se asemejan al mar cuando suple el viento Hoy podemos amarnos Idear la manera de construir aquello que se nos niega Niños con corazón de nuevo D Gase Dependiendo deanche V Gase Gase Cre, cre Sí, a ti, a ti A, 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 a día Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.